Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en un vídeo de celebración ya que estamos en fiesta de Navidad espero que lo estéis pasando bien o al menos lo mejor posible que tengáis muchos regalos esta noche si no esta noche para reyes que habéis sido buenos en general y que disfrutéis de la fiesta, felices fiestas y prósperos años nuevos ¿vale? que el 2014 vaya todo perfecto al menos que no sea peor que el 2013 que sea mejor o igual esperemos que para todos que sea mejor y en estos tiempos difíciles sobre todo ahí se acaban ya y podemos vivir un poquito mejor entonces también quería agradeceros a todos somos 600 ya espero que no te lo leéis y empecé a desuscribiros para bajar los 600 lo he hecho ya con un margen de unos 10 suscriptores cabrones no sé, cabrones sé que no dije que no iba a hacer especial ningún especial no pero ya como estamos en la fecha han coincidido los 600 suscriptores con la fecha en la que estamos y de un tiempo más o menos que llevo un mes y pico que bueno con el trabajo nuevo este que tengo no tengo tiempo para subir prácticamente subo de muy vez en cuando y sigo teniendo el apoyo vuestro creo que no hay mejor momento que para hacer este vídeo daros las gracias a todos y cada uno de vosotros que perdéis un segundo de vuestra vida en ver lo que yo hago para mí eso vamos me llena muchísimo que una persona vea lo que yo hago en que sea un segundo ya me parece espectacular y una de las cosas que pensé aquí aparte de compartir lo que a mí me gusta que son mis pasiones los videojuegos el que una persona te pueda ver aunque sea un segundo perder un segundo de su vida en ver lo que tú haces para mí significa mucho y agradecerlo en cada momento me encanta que comentáis me encanta todo en general la participación intento interactuar con todo lo que puedo si me dejáis un comentario de hey que like no pues que vas a decirle no gracias yo que sé pero si comento casi siempre si preguntáis algo siempre intento estar ahí contestándolo a veces me se pasa porque les digo ahora que tengo menos tiempo no puedo hacerlo pero intento siempre mantener más o menos que esta la constante esta la constante del feeling de entre vosotros y nosotros me encanta y nada y aprovechar este este especial especial navidades y especial 600 todo unido en un pack quería enseñaros un poquito ¿no? lo que una de mis pasiones también que son los videojuegos pero no solo los videojuegos sino tener también las consolas o sea colecciono consolas no si alguno no lo sabe pero colecciono mucho muy bien aquí ha sonado colecciono consolas y bueno os voy a enseñar mi colección de de Nintendo de portátiles me faltan aquí dos ya que una no la tengo tengo que hacerme con una de ellas y la otra la última vez que fui en casa de mi novia me la dejé allí o sea que no la tengo aquí si no ya os ponen una foto o algo para que la veáis empezamos por la mi primera consola que tuve prácticamente que es la Game Boy Tocho aquí la podéis ver no sé si se verá muy bien Game Boy Tocho se llamaba Tocho por lo grande que era ¿vale? si me imagino mi mano es grande yo que sé tendrá unos 15 centímetros de alto un poco más esta es la Game Boy Tocho la de toda la vida salió en 1989 yo la tengo desde prácticamente ¿cómo decirlo? desde el 90 y poco y nada es la primera mucha hora mucha batalla y aún sigue funcionando lo que pasa no tiene pilas iba con 4 pilas que te duraban ni la Duracell te duraban nada te duraban 3 o 4 días y chupaba más pilas que la madre que la parió ¿sabes? y nada aquí empezó un poco la vida de gamer prácticamente porque tenía el Astrat uno alrededor del Astrat no sabréis cuál es y la Nintendo pero bueno esta era la portátil la que podía jugar a todas horas ya que mi madre no me dejaba jugar mucho a las consolas me lo tenía un poco limitado y en esta siempre podía jugar cuando me diera la gana porque siempre me iba a por ahí me la llevaba y listo y aquí empezó pues todo aquí jugué al Mario jugué al Pokémon he jugado a todo y bueno no sé si la veréis bien por aquí porque se ve el reflejado a la pantalla pero la denboy tocho buscar información y la veréis ¿no? entonces después ya salió en el 95 la misma pero en diferentes colores incluso en transparente una versión transparente que es muy chula la pobreza de la batalla viene cuida y sigue funcionando ¿eh? sigue funcionando después en el 96 creo que fue salió esta ¿vale? esta la compré hace no mucho porque yo no tuve más esta y así luego pasé a otras pero esta no la tuve es la Game Boy Pocket esa era con la pantalla en verde verde colores verdes y esta salió con colores no colores sino en blanco y negro o sea en grisazo y negro y blanco ¿vale? una mezclita ahí mucho más pequeñita como podéis comprobar mucho más chiquitita mucho más fina y solo necesitaba dos pilas de las pequeñitas en las otras eran las cuatro gordas y esta es de las pequeñitas o nada era una pasada este no mucho más chiquitilla más cómoda no pesaba tanto bueno para manos pequeñas iba muy bien ahora se queda muy chica pero bueno fue la siguiente la next generation o la actualización de la Game Boy Tocho fue esta esta ya digo salió en el 96 salió en varios colores creo que primero salió en el gris de toda la vida y luego fueron saliendo varios colores consecutivamente nada y la tengo porque bueno me hace ilusión tenerlas todas las que me faltaban y me puse a comprar últimamente esta me parece que la compré en el Cash Converter por 15 euros o 10 creo que no me costó por ahí y la verdad es que me hace mucha ilusión y la vié y bueno luego tengo esta la enseñaré también más después y después salió la Color que bueno no la tengo lo que he dicho me la dejé en casa de mi novia tengo la Color la Color como dice su nombre salía Color a Color era un poquito más grande que esta y también salían muchos colores pero lo que la tiene en la pantalla salían colores colores, colores, colores 16B no pero era Color ya era una cosa vamos fuera de lo normal en Game Boy nunca se había visto vamos y bueno era una siguiente generación un avance de generacional bastante bueno ya que como hemos dicho eran verdes y eran azules hay grises y de estos pues salieron colores y la verdad es que fue un avance bastante bueno seguían sin ser retroiluminados todas estas no se veían de noche no podía jugar de noche y nada como lo he dado aquí lo siento no puedo enseñar ya pongo una fotito por aquí y luego salió la Get Boy bueno la Color salió en el 98 perdón salió en el 98 tengo una listita hecha porque no me acordaba bien y me lo está mirando luego salió la Advance que es esta que parece la del Digimon el dispositivo del Digimon para mí es la mejor la mejor Game Boy que ha salido vale no sé si tiene pilas si tiene dos pilas gordas es la mejor Game Boy que salió porque para mí es la más cómoda de jugar ya que se jugaba así ¿no? y la verdad que tenía una posición bastante buena y para mí es la mejor Game Boy que salió estas salieron en morado y en negro vale os explicaré un poquito más de esta consola pues la enseñaré al final vale un poquito más porque esta tiene truco y nada salió en el 90 no esta salió en el 2001 vale y luego digo salió en morado y en y en negra creo que fue luego me parece que fueron saliendo varios colores ¿qué tiene esta en concreto? de que esta sí ya era más a color vale esta ya tenía más píxel creo que tenía 16 bits ya esta 16 bits o sí creo que sí ya tenía 16 bits como la Super Nintendo más o menos creo que tenía 16 bits ya o no sé si me estoy equivocando ahora la estoy haciendo de memoria tampoco me hagan mucho caso pero sí se veía a color bastante bien y vamos era un lujazo era un lujazo ya de consola el 98 no, el 2001 ya fue ya estábamos hablando de cuando estaba la Playstation y todo esto y fue un lujazo la verdad y ya de esta pasamos a esta nuestra amiga ya empezamos con las tapas esta fue pues la Get Boy Advance SP vale la vez que se jugaba así era un poco coñazo se metía el juego por aquí debajo y era la primera que tenía batería ya empezaron a meter batería y se cargaba por aquí vale la cosa que empezó ya nueva esto que introdujo esta consola que ya fue bastante revolucionaria porque fue una ampliación de esta esta ya tenía retroiluminación con lo cual ya se podía iluminar podía jugar de noche lo que pasa para que yo para mí creo que es la más incómoda era muy incómoda recordaba mucho a las primeras Nintendo antes de salir a Game Boy salía Nintendo hizo una tirada de Game no sé qué no me acuerdo exactamente cómo se llaman que era así con la tapa que se abría y eran los típicos de monitos que se iba a poblar para otro y todo eso esta es la Game Boy SP también salió en varios colores salió esta creo que en el 2003 con iluminación aquí encendía y apagaba la iluminación de la consola y nada eso fue un salto ya bastante generacional en principio ya teníamos color ya teníamos bien con el color y con este ya pasamos vamos a tener lo que se llama iluminación para jugar por la noche ya después salió la micro que es la única que me falta más chiquitita iluminación y todo eso era muy 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 pequeñita ¿vale? y bueno ahora os pondré una foto por aquí por aquí la pondré la foto ¿vale? y bueno era muy 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 chiquitita una virguería es la única que me queda por hacerme con ella y a ver si la consigo salió en el 2005 creo que salió en el 2005 o 2004 luego pasamos a la SP que bueno la SP como SP yo no la tengo ¿vale? lo que sí que tengo es la DS ahí la SP la DS de toda la vida ¿no? que hay tres diferentes salió la LITEL la la primero la DS luego la LITEL luego la XL yo tengo la XL ¿vale? que salió la DS en el 2004 no sé cuándo salió la de esto y tengo esta exactamente que es roja ¿vale? la XL que es del 25 aniversario de Mario no sé si verá se verá bien refleja la pantalla bueno aquí veis que sale la estrella se refleja a mí porque me estoy viendo la pantalla tenemos la estrella la 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 flor la Z y aquí bueno aquí pone ya Super Mario Bro 25 aniversario fue un capricho la verdad porque me encanta a mí estas cosas del Mario ¿no? y bueno pues aquí tenemos la tarjeta pirata no la ya que es parro y fue me la compré no sé cuánto me la compré ¿cuánto año? ahora ya o 2010 creo que me la compré o antes y la verdad que está bastante chula es un capricho prácticamente por el tema del 25 aniversario de Mario y nada poco no jugaba bastante cuando me rompí los ligamentos jugué bastante porque como no podía hacer otra cosa pero bueno ya luego pasamos a lo que sería la 3DS que es esta que bueno esta no es mía esta fue un regalo a mi novia como veis todos sabéis ya y conocéis la 3DS salió en el 2011 ¿qué os puedo contar la 3DS? que se ve en 3D que marea un poco el 3D y nada más esta ya la conocéis creo yo que la conocéis bastante bien y ya la última que ha llegado a casa que esta sí que es mía es la Nintendo 2DS que salió hace poco aquí la tenéis es bastante grande por así decir ya no se pliega y es para mí muy pero que muy cómoda si os queréis comprar alguna consolita así de esta de esta de la Game Boy no sé si la de la 3D XL o esta yo recomiendo esta porque es muy cómoda de coger es más aparatosa para meterla en cualquier lado pero es muy pero que es muy cómoda y te digo el jugar con el 3D te acaba cansando a mi al menos me pongo a jugar y me cansa y nada poco más salió hace poco yo la recomiendo bastante porque es una cosa que me gusta y nada poco más muy cómoda os la aconsejo bastante y ahora vamos a continuar con esta Nintendo vale que esto es es una virguería esta que para mí es la mejor pero aparte es una virguería porque la hice virguería vale porque esta venía de morado le compré la carcasa esta que es una edición especial que solo salió en Japón me conseguí hacer una desde Japón una carcasa especial en color naranja mi color preferido como podéis ver en las paredes en mi habitación y bueno que tiene de especial esta pues si se enciende la vais a ver os dije que la SP esta venía retroiluminada esta no pero yo como soy muy manita no sé si se verá bien o no a ver aquí la veré mejor yo creo si la ha enfocado veis que se ha encendido la pantalla la podéis ver bien así más o menos se enciende la pantalla por aquí veis que tiene luz vale no a no a esto es algo mítico voy a hacer algo mítico pero mítico del cojones que es apagarla cuando no llevo los cartuchos hay que hacer esto volver a meterla y vais a ver que se va a encender vale aquí lo vais a ver bien ahora veis que se enciende la pantalla y nada teníamos luz ves que ya funciona es un mítico celda como se escucha aquí y es una ligería porque esto me lo tuve que currar yo tuve que soldar unos cuantos cables tuve que quitar la pantalla esta se la quité la iluminación y todo y tuve que soldar resistencia y todo tuve que hacer un poco de ingeniería y conseguí acoplarle la pantalla esta iluminada a ver si se ve bien también mira a ver si se ve bien esto es una remasterización del celda de la NES y bueno oh que música más mítica ojo bueno ahí veis la partida a ver si se puede venga si bueno ahí la veis que es en color y iluminada una brigería tuve que soldarla tuve que abrirla soldarla meterle resistencia y todo eso y bueno esto lo hace un poco especial ya que bueno habrá gente que la habrá hecho ¿no? pero es un poco como única ya que tiene la retroiluminación que se la he hecho yo se la fabrique yo es bastante complicado algún día si puedo haría algún tutorial o algo así de como fabricarla es bastante complicado ya que tienes que estar soldado tienes que saber soldar contar resistencia etc 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 y es bastante complicado porque tienes que adaptarla muy bien para que te quede bueno me quedo demasiado bien para todo en verdad me quedo demasiado bien y nada aquí he aquí todas las Game Boys portátiles desde la Game Boy Fat que se le denomina así que es la primera hasta la 2DS la colección entera de Game Boys que tengo me queda la micro y como digo es la única y completaré generacionalmente todas las Game Boys o consolas portátiles de Nintendo que han salido hasta ahora así que nada espero que os haya gustado cualquier pregunta sobre las consolas podéis hacérmela tranquilamente y nos vemos así espero pronto en un especial 1000 que hasta el especial 1000 no haré otro especial os enseñaré más colección de consolas juegos etc si queréis bueno tengo un montón si queréis algún juego en especial retro que tengo la tira y entiendo bastante o me queréis hacer preguntas sobre consolas retro o cualquier historia o buscáis algún juego en concreto retro o todo esto contactad conmigo y os voy a ayudar ya que tengo mucha aparte de tener mucha cantidad de juegos retro en el cual a lo mejor os puedo facilitar igualmente seguramente uno de los proyectos que tengo para 2014 sea empezar a vender bueno a vender a intentar conseguir juegos y vender juegos de retro vale intentaré ya lo digo si puedo conseguir por ejemplo que me digáis quiero este pues intentar conseguirlo o deciros pues mira a tanto precio te puede salir o esto y lo otro un poquito mover este mercado que hay que me gusta bastante a mi y bueno si os puedo ayudar encantado así que nada nos vemos en el siguiente chicos y chicas hasta luego noo noo noo